Aquí había mucha alimentación, abundante guía, agua, buena cacería. Él salía, mataba dos, tres saínos, caoquero, venado. Yo me piensa que fue un pedazo de carbón. El carbón en el agua. El carbón en el agua. El dolor de irnos a nuestro territorio va a recibir un impacto grandísimo. Así es como queremos vernos en Tamaquito Nuevo. Ese nuevo episodio, en nuestras vidas, pues va a ser mucho más placentero. No voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar. Necesitamos trabajar, sembrar, vender, de qué vivir. Pero yo quiero llegar a una meta y hacer otra cosa. Yo no me quiero pasar la vida trasladando a Tamaquito. Hombre, la mejor arma que tiene el hombre es el diálogo. No son los que tienen los fusiles. Son cobardes. Que diálogo así, ese es el valiente. Que diálogo así, ese es el valiente. Gracias. Gracias por ver el video.